Prácticamente sin dormir nosotros anoche de la preocupación de saber cómo va a responder con nosotros la gente. Y nos sorprendió porque en la mañana a las 7 estaba previsto esto. Y antes de iniciar todo, antes de armar todo esto, porque estábamos viendo que se sigue armando, se sigue preparando. Y ya había gente que quería colaborar. Había gente de Loreto, de Belén, que ya querían viajar y estaban esperándonos para poder colaborar con nosotros. Y nos motiva mucho. Queremos llegar hasta las 3 de la tarde y que esto sea realmente de una muestra de cariño a través de sus aportes de parte de la ciudadanía. Buen inicio entonces, Daniel. Y estamos dando un buenísimo inicio. Como te decía, nos sorprende que haya gente que ya está expectante. Recibía yo llamadas muy temprano de gente de Pedro Juan Caballero, a quien yo no conozco, pero conoce a Enric a través de los Mokers. Y me decía, necesitamos un número, un número telefónico para poder realizar giros o alguna cuenta. Y ya le facilitamos y ya enseguida yo creo que vamos a empezar a dar un primer monto para que la gente sepa de cuánto ya es el aporte de solidaridad dentro de Ipaniagua. Entonces, Vitu, esta actividad que está analizando, varios medios también están apoyando. Así mismo, ya estoy recibiendo mensajes incluso de los directores de radio y nos cuentan de que ya todos están enlazados, todos están llevando ya su señal. Y prácticamente aquella gente que quiera escuchar la maratón de Ipaniagua y solamente tiene que mover el dial y en cualquier sintonía nos van a estar encontrando. Hoy he estado aquí para acompañarlo con Ipaniagua, siempre solidario también y muy de cerca con la gente que va a estar en el programa. Es un colega de buen corazón, una persona noble, que siempre hizo muchas cosas por mucho concepcionero. Siempre dije que como ser humano puedo tener muchos defectos, pero tenemos también defectos y virtudes. Y creo que una de las víctimas de él precisamente es siempre colaborar y ayudar con la gente que más necesita. ¿Cómo, concejal, usted también está en la salud del concejal Blanco? Sí, estamos muy al pendiente de él. Gracias a Dios, está evolucionando muy bien. Entre hoy y mañana tenemos un resultado más objetivo de los médicos. Ellos están muy animados, dicen que está evolucionando muy bien. Eso nos pone muy contentos a todos. Y todos los compañeros están muy... Estamos acompañándole a él en este proceso, a él, a su familia, al presidente y todos los compañeros concejales que se pusieron presos también para estar hoy aquí.